A él se le ha cortado el directo, ¿eh? Y yo he iniciado el directo, conectando Conectate, conectate Dime que estoy en directo Que está en mi canal, loco Que yo ya no estoy en directo Que mira, que no estoy en directo Que no estoy en directo Que me ha robado el canal Le voy a llamar por teléfono ¿Cuánta gente le está viendo, tío? ¿Qué haces con mi puta clave? ¡Ja, ja! La venganza va a ser la hostia Hola, chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arda Y bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo, como habéis visto Por el título y por la miniatura Vamos a, entre comillas Robarle el directo al psicótico Lolo Es un youtuber bastante famosete En la comunidad española Y hace directos en Twitch y en Youtube Como sabéis, para hacer directos Necesitas una clave de transmisión Básicamente, es una clave Que te da la plataforma En que vas a hacer el directo Por ejemplo, si lo vas a hacer en Youtube Pues Youtube te da una clave Y tú esa clave la tienes que poner En el programa desde que el que emites Y, simplemente para interrumpir El directo de otra persona Necesitas esa clave Y diréis Arda, ¿cómo vas a sacar tú la clave del psicótico Lolo Para, entre comillas Infiltrarse en su directo? Pues chicos, como sabéis Yo y psicótico estamos en el mismo equipo Cometa Team Y los jefes me han pasado la clave Si no me equivoco Ahora mismo psicótico está en directo Imaginaros Psicótico está jugando Y va a ganar una partida Y cuando le quede solamente una persona Le tiramos el directo Imaginaros la rayada que se tendrá que pegar Y no olvides utilizar el código ARTAPUESTRENCIÓN De modo creativo Se va a echar una en solitario Vale Momento perfecto Para intentar hacerle cualquier putada Esta es mi oportunidad Chavales Vale Chavales Se está cayendo Por aquí por el centro Y cae muchísima gente Vamos a ver Si gana esta partida Chavales Aquí tiene una persona Buenísima Lolo Buenísima Hue 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 Buenísima Pa' tu cancha Loco pa' tu cancha Vale chavales No sé qué hacer Cortarle de directo Justamente cuando esté en pelea Para que se cabree a muerte O cortarle cuando vaya a ganar la partida Joder Ojo 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 Me sale un aluncio No Por favor anuncio Quítate Vale No lo han matado Espera un moment Porque esto se está poniendo nervioso Vale chicos Está súper tocado de vida Está de más en pelea Vale le doy Le doy Le doy Le doy Estoy en directo Estoy en directo Dime que sí Dime que estoy en directo Dime que estoy en directo Hola Chicos Hola No veo el chat eh A él se le ha cortado el directo eh Y yo he iniciado directo Conectando Conectate Conectate Dime que estoy en directo Por favor Vamos a ver Qué pasa en el chat Loco Qué pasa Chicos Si me estáis oyendo Poner hola o algo por el chat No No me carga eh Chavales Chavales creo que estoy en directo Chavales creo que estoy en directo ¿Esté en directo o no estoy en directo? Twitch Psicótico Lolo ¿Dónde está? Creo que estoy en directo ¿Eh chavales? Si me pone Creo que estoy en directo Chavales Ojo Que creo que estoy en directo Pero qué cojones bro Pero qué cojones Pero y este pavo No me lo creo Le roba en directo ¿Qué hace este pavo tío? El puto harta ¿Qué hace este pavo? El puto subnormal este tío No creo Está en su directo Le roba en directo Está en su directo Se me escucha doble No me lo creo O sea le acabo de Os lo voy a mostrar por aquí Estoy yo aquí tranquilamente Y tenemos al simio del harta Le voy a llamar por teléfono ¿Cuánta gente le está viendo tío? Madre mía Y le está notificando ahora tío Mirad esta puta mierda Que le está notificando ahora tío Que le está notificando Que se va a unir todo el mundo Chavales le acabamos Que se va a unir todo el mundo ahora tío El puto directo de mierda Ah what Que acaba de pasar Que coño pero que ha pasado Agregame harta What the fuck bro La gente se está La gente se está rayando a muerte Que está en mi canal loco Que yo ya no estoy en directo Que mira Que no estoy en directo Que no estoy en directo Que me ha robado el canal Que yo no estoy en directo Voy a llamar a este gilipollas Que estará ahora mismo Pensando Lolo de mí Te lo juro Que estará haciendo el Lolo ahora mismo No sé que estará haciendo Lolo ahora mismo Lolo si me estás ahora mismo escuchando Voy a ganar esta partida Por tu bien De hecho voy a ir al señorío de la sal ¿De hecho voy a ir al señorío de la sal? Para ganar la partida Se tiene que estar cabreando muchísimo Pero se supone que está cabreando muchísimo Vete a tomar por culo anda Lolo te quiero Que no me coja el teléfono tú Me está llamando el Lolo Me está llamando Lolo A ver lo que me dice ¿Qué pasa parcero? ¿Qué pasa? ¿Qué haces bro? Ah espera que me van a matar Supongo que lo estás viendo Va para tirar Está aquí el patir ¿Qué haces en mi directo con la puta clave de mierda del este? ¿El qué? ¿Qué haces con mi puta clave? Qué rayado tú Qué rayado Bueno Lolo Voy a ganar esta partida Si no te molesta ¿Vale? ¿Sabes que estás en mi puto canal de Twitch? Lo sé perfectamente ¿Sabes que esto lo vas a pagar no? Si quieres cuando vayamos a Sevilla A la Dreamhack Quedamos ahí para pegarnos ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy segurísimo Lolo Date por jodido harta Eres un rayado Lolo Pero que loco Que estaba en directo tío Que estaba en directo tío Que has cogido mi clave Pero que estamos tontos o qué Pero bueno Un troleo al mes nunca viene mal ¿No? Si Como un puñetazo al año Que no hace daño Si Como un puñetazo al año Que no hace daño Lo siento Pero voy a ganar esta partida ¿Te parece bien? Venga Intenta ganarla Por lo menos Dile a la gente que me siga o algo Y que se suscriban Que queda un suscriptor para los 100 Vale vale Colgamos la llamada Y me cuelga Este chaval Está demacrado de la cabeza De la mente Está demacradísimo este chaval Tío pero que es un troleo Que tampoco te enfades Es un troleo de la comunidad Me están saltando las notificaciones a mí De que me está siguiendo gente Igual que tú me hiciste Y lo que tú ya sabes Pues yo te quería trolear Pero que no te lo tomes a mal Aquí estoy yo Tranquilamente Jugando En mi canal En mi canal de Twitch ¿Sabes? Mi canal de Twitch Él haciendo directo Y la gente flipando ¿Dónde está Lolo? ¿Dónde está Lolo? Claro no Es que Lolo no está ¿Dónde está Lolo? No Lolo no está Lolo no está ¿17? ¿32? Ojalá lo maten ya De verdad Ojalá es que le maten De verdad No No sé Estoy un poco Amigo Es que no tenía más Para ti difícil Toma chaval A tu casa ¿Dónde está Lolo? Yo soy Lolo ¿Dónde está Lolo? Me está siguiendo gente Tío Es que es lo más gracioso Que está Hay gente Entrando al canal de Twitch Siguiéndome Ahora me llamo Lolo Harta Lolo Harta barra baja Lolo Vale perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Lo pillo Tiene 40 viewers Ahora sí Tiene 40 Tío 40 viewers Esto por aquí Ya está chavales Esta partida la voy a ganar Quiero Creo que va a ganar encima Tío Es que creo que va a ganar Ojalá gane En verdad Lolo vuelve por Navidad Vale 27 Perfecto Vale Él también tiene granadas Él también tiene granadas Qué cabrón Hostias Hostias Que no le queda casi gente Vale Tranquilidad Chavales 34 Perfecto 91 Se la estoy liando Que flipas Hermano Cara de concentrado Tiene Aquí hay más personas Tío Va a ganar Va a ganar ¿Por qué no se echan los mini escudos? Tú, tú, tú Parate Parate Hermano ¿Por qué no se echan los mini? ¿Por qué no se lo echan? Nada Si me reemplazas Nada Estoy muertísimo ¿What? Uff Vale Perfecto Aguantamos Aguantamos Perfecto Aguantamos Aguantamos Muere No Le tenías ya la cabeza Madre mía Que otaku 11 kills Hermano No Le tenías ya la cabeza Madre mía ¿Qué le pasa a esta persona? Qué buena broma Pero tío ¿Pero qué dices? La gente apoyándole al harta La broma que me ha hecho La verdad Que siendo sinceros La broma es tochísima No nos vamos a mentir Que la broma es muy buena Pero Es que iba a ganar la partida Tío Esta broma es muy buena Pero es que la venganza Va a ser más dura que esta Es que va a ser buenísima la venganza La venganza Va a ser la hostia Y viendo harta tío Desde mi canal Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta pequeña Infiltradita Al directo de Lolo Espero que os haya encantado el vídeo Espero que la gente Del directo de Lolo No os haya rayado muchísimo Un saludo Un placer Así que chicos Nos vemos Adiós 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 Que puto jefe Soy Adiós 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 Adiós